Ya ven, yo sí lo logré, pues no, que no se podía Un par de vinos me eché y me puse pilas pa' lo que seguía Aunque mucho batallé, pero no me detenía Siempre me puse de pie y le caminé, jamás me rendía Recuerdo siempre a mi madre, todo el tiempo me decía Para llegar a ser grande hay que sacrificar casi todo en la vida El consejo de mi viejo, ese nunca se me olvida Nunca corras por tus sueños y vas despacito, llegas más arriba Qué bien sirven los consejos, todo lo que me decían Las caídas que me daba, yo me levantaba y me las sacudía De todos mucho aprendí para seguir luchando en la vida Mi familia era mi plan, porque todo el tiempo yo me sostenía Tuve que aguantar desprecios, gente que no me quería Lo que no saben que yo pasaba mucha hambre, a veces no dormía Pero así tenía que ser, para triunfar en la vida Los raspones que me di, gracias a mi Dios los duré con saliva Pueblito de aguas calientes, calvillo no te me olvidas Sé que un día andar en tus calles como cuando niño yo las recorría Siempre fui perseverante para luchar en esta vida El dinero que he ganado me toca gastarlo junto a mi familia El dinero que he ganado me toca gastarlo junto a mi familia